Tiene la palabra el diputado José Luis Ricardo. Gracias, señor presidente. No sé si me escucha... Perfectamente. Señor jefe de gabinete, lo saludo. Le digo que en estos días ha ocurrido algo sin precedentes en el Congreso de la Nación. Ha llegado un proyecto de modificación del presupuesto nacional. En realidad, el proyecto de presupuesto 2020 que no teníamos. Y en ese presupuesto aparece el financiamiento para todo el año 2020 de las universidades nacionales, el sistema de 57 universidades nacionales autónomas de la República Argentina, las instituciones con mayor legitimidad social de nuestra República, con la sorpresa de que ese financiamiento que propone el Estado no tiene distribuciones entre las casas de estudio como históricamente fue, como corresponde a la naturaleza jurídica y constitucional de las casas de estudio. Es decir, el Poder Ejecutivo Nacional propone en un proyecto de ley distribuir el 25% del presupuesto total de las universidades en este proyecto, agregarlo al ya reconducido y quedarse con las facultades de distribuir entre las casas de estudios y no asignarlas a cada uno como ha sido históricamente desde que se tenga memoria en los presupuestos nacionales. Usted sabe que así como hacer una política sin presupuesto es cháchara, asignar recursos y quedarse con la facultad de distribuirlo, como en el caso que estamos denunciando, es literalmente un sometimiento político a instituciones que son autónomas y que tienen como su función primordial, una vez dados los recursos por el Congreso de la Nación, distribuirlos hacia su interior por los mecanismos democráticos que cada una posee. Con esta medida, si se convalida en el día de mañana, como se trata de convalidar, por eso estamos denunciándolo antes, para que realmente veamos el daño institucional gravísimo, sin precedentes, un ataque de los más arteros si es que se hace conscientemente a la autonomía universitaria. A partir de ahora los consejos superiores de las universidades nacionales, organismos elegidos democráticamente, cuando se hable de presupuesto y de distribución de recursos para llevar a cabo sus funciones, aún en la pandemia, en esta pandemia que usted ha mencionado, en muchas oportunidades el trabajo del sistema científico universitario, bueno, los consejos superiores que tienen la responsabilidad y la atribución constitucional de hacerlo, se van a tener que dedicar a tomar mate. Y este sistema, en vez de ser un sistema universitario efectivamente autónomo, de los más legítimos en América y en el mundo, va a ser el sistema universitario de la jefatura de gabinetes sin autonomía. Esto es realmente gravísimo, lo venimos a denunciar, porque forma parte de quedarse con las decisiones de todo. No alcanzó con la emergencia, con los superpoderes de diciembre, no alcanzó con los superpoderes presupuestarios. Ahora los superpoderes para decidir sobre las cuestiones que son propias de la autonomía universitaria. Y por último, queremos saber cuál es su opinión sobre esto, cuál es la ideología, los antecedentes que justifican semejante medida que no tiene precedente. Hay muchas formas de ser originales en el ejercicio de gobierno, pero no es precisamente. Por último, decirle cuándo se va a pagar la deuda legítima que tiene, la creencia que tiene San Luis para con la nación, del pueblo de San Luis, cuál es el día de pago, el cronograma de pagos, porque esto es un derecho de cada uno de los puntanos y sanluiseños. Y han pasado dos gobiernos, ya es la segunda oportunidad que tiene este gobierno de hacerlo. Muchas gracias. Gracias, diputado.